El Tío Vivo Mágico El Tío Vivo Mágico Del país de la amistad Ni descubrirás, ni sentirás Mil secretos y mucho más El Tío Vivo Mágico Un día en el campo ¡Voltirolí! ¡Voltirolí! El cielo está despejado, el sol brilla y los pajaritos cantan Hace un día ideal, pero no para nuestro amigo Dugal ¡Oh, no! No, lo siento, Dugal, pero no entiendo nada ¿Qué quieres hacer hoy? Ay, quiero hacer algo diferente Estoy harto de hacer siempre lo mismo ¡Ah, sí! Ya comprendo, me parece genial Sí, es total Ahí, ya estamos ¡Hola, colega! ¿Estás teniendo un mal día hoy? Simplemente quiero hacer algo un poco diferente ¿Algo un poco diferente? ¿Cómo trepar a los árboles o hacer una cacerolada? No, pero gracias por la sugerencia Si no se te ocurre nada, puedes preguntarle a Doña Buetisa Cantarina Siempre tiene muchas ideas y seguro que está dispuesta a ayudarte ¡Oh, Dugal, querido! ¡Qué buena idea! Sí, me encantaría hacer algo diferente Vale, ¿pero qué? Bueno, la verdad es que no lo sé Pero algo nuevo y divertido Algo un poco diferente Eso no es nada fácil, ¿eh? A mí, la verdad, no se me ocurre nada ¡Ajá! Soy yo, CBD ¿Por qué se ha hecho de pronto este silencio? Estamos intentando idear algo que hacer Algo que sea distinto de lo habitual En un precioso día como este, yo os lo diré ¡Va a un tirolé! Pero es evidente ¡Una comida campestre! ¡Oh, CBD! ¡Eres un auténtico genio! Ya lo sé No puedo evitarlo Es un ton natural Pues vámonos de comida campestre Una comida campestre es súper aburrido No digas bobadas, Dougal Es lo que tú querías hacer Algo diferente Sí, pero algo diferente no significa preparar una vulgar merendola Una comida campestre es una súper idea Aire puro Yo detesto el aire puro Jugaremos a muchas cosas Yo detesto los juegos Haremos comida especial Y yo detesto la... Bueno, si hay una buena zampa, me callo De cualquier modo, tienes que venir Hermintut, se disgustaría mucho si no vinieses Esto va a acabar mal, estoy convencido ¡Qué divertido! ¿No estáis de acuerdo conmigo, amigos? Sí, es súper divertido Gracias, Hermintut ¡Ay, qué súper guay, colegas! ¿Y a dónde vamos, Hermintut? ¡Es una sorpresa! ¡Oh, genial! ¡Qué ilusión! Dougal, ¿eres tú? ¿Quién va a decidir en qué lugar comeremos? ¿Te gusta aquí? Date prisa, Dougal, decídete ¿Estoy obligado? Sí ¡Qué lugar tan bonito y soleado! ¿Verdad que sí, querido? A ver... ¡Guau! Vaya, demasiado soleado para mi gusto Brrrr, hace mucho frío ¡Oh, este lugar es muy coquete y muy cómodo! ¿Qué opinas tú, Dougal? Tiene muchos hoyos Aquí no podemos comer Sí, aquí podremos manejarnos Pero sí hemos estado aquí hace unos minutos Dijo que no le gustaba porque había demasiado sol ¡Calla! Espero que haya ricas y abundantes viandas Seguro que te sentirás satisfecho ¡Rigórchulis! ¡Guau! ¡Qué pasote de pastel de frutas! Tiene una pinta deliciosa ¿Pastel de frutas? Mi postre favorito No te precipites, querido Florence Reparte las servilletas, por favor ¡Se vuela! ¿Quién ha apagado la luz? No veo nada Ayúdame, por favor ¡Ten cuidado! ¡No veo! ¡No! ¡Pobre Dougal! Gracias, Florence Todo marcha bien, Dylan De fábula, pibita Me mola tu piltra ¡Levántate, Dylan! ¡Queremos comer! ¡Qué guay! ¿Qué pasa? ¿Qué? Eres un mequetrefe, orejudo y metepatas No tiene importancia, Dougal Ha chafado solamente el pastel ¿Solamente el pastel? Es mi comida lo que ha espachurrado No te enfades Hay muchas viandas deliciosas Vamos a comer ¡Qué maravillas! Salchichas, entremeses y dulces ¡Un auténtico banquete! ¡Genial! Dime, querido ¿Por dónde quieres empezar? ¡Oh! Gracias por la deferencia Comenzaré por estas suculentas salchichas Una salchicha para nuestro amigo ¡Cómo mola, tío! ¡Para! ¡Seguid a esa salchicha! Ven aquí Que vengas aquí, te digo Son hormigas ¿Hormigas? Parad una vez, hormigas Y devolvedme mi salchicha ¡La comida! ¡Deprisa, chicos! ¡Hay que pararla! ¡Gracias por la comida! Os dije que esto terminaría mal No vamos a permitir que una nimiedad semejante nos estropee en nuestro día de campo La comida no es ninguna nimiedad El tren ha ido a buscar comida, Dugal Mientras tanto, ¿no os apetece jugar a un juegacito? ¡Sí! ¡Ay, no! Por favor, detesto los juegos ¡Bien! ¡Oh, buen golpe! ¡Cógela, Dugal! ¡Cógela! Decías algo en mi intento ¡Oh, pobrecito mío! ¿Te apetece que juguemos mejor al escondite? ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya voy! ¡Escondeos bien! Nada de zampar y solo estúpidos juegos Pues me esconderé como Dios manda ¡Dugal! 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 Algo me dice que se ha ido sin avisar, como de costumbre Pues hay que encontrarlo Se supone que íbamos a divertirnos todos juntos Tal vez deberíamos dejarle en paz un rato ¡Ay, cómo se lo pasan! ¿Por qué no están buscándome? Al menos yo no estoy jugando a juegos, bobos Voy a hacer algo más inteligente Por ejemplo, podría hacer un hoyo Pero tengo ganas de hacerlo La verdad, no Tal vez podría echarme una siesta Pero no tengo sueño ¡Mola, mazo, colegas! Me parece que tenemos visita ¿Dulces tienen dulces? Me da igual, no tengo hambre ¡Pobre Dugal! Se está perdiendo unos dulces deliciosos Quizá deberíamos ir ya a buscarlo Hace bastante tiempo que se marchó, querida Florence Estoy segura de que aparecerá enseguida No creo que quiera estropearles el día a sus mejores amigos Ya sé que a veces se pone un poco gruñón Pero en el fondo tiene un gran corazón Y nos adora a todos ¡Juguemos a la pelota! ¿Te apuntas, Dylan? ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Por qué no? Estoy listo ¡Oh, no! Disculpa, Dylan ¡Córchulis! Flones ha perdido la pelota Creo que lo mejor que puedo hacer es llevársela ¡Dugal! He encontrado esto ¿Lo necesitáis quizá? ¡Dugal! ¡No me pillarás, Dugal! ¡Por supuesto que sí! ¡Ahí te quedas! ¡Te voy a pillar! Gracias, Hermintruz Pocas veces le he visto divertirse tanto ¿Puedo jugar yo también? ¡CBD! ¡Claro que puedes! ¡Genial! ¡Vamos, amiguitos! ¡Es hora de divertirse! ¡Ahí estoy que me caigo de sueños! ¡Ahí estoy que me caigo de sueños! ¡Ero vivo mágico!